Cuanto he sufrido y cuanto he llorado Por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós Sin decirme siquiera volveré Sin dejarme esperanza de empezar nuestro vivir otra vez Cuando el destino te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sombreras Como nunca lo hiciste tiempo atrás Cuando ingrata dejaste mi querer y olvidaste mi amor Cuanto he sufrido y cuanto he llorado Por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós Sin decirme siquiera volveré Sin dejarme esperanza de empezar nuestro vivir otra vez Cuando el destino te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sombreras Como nunca lo hiciste tiempo atrás Con tu ingrata dejaste mi querer y olvidaste mi amor Con tu orgullo arrastrando tomas Como nunca lo hiciste tiempo atrás Con tu orgullo arrastrando sombreras Como nunca lo hiciste tiempo atrás A mí te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Que no quiero ya saber de ti, no quiero nada si tú no vas a volver a mí A mí te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Y solo tenías el fuego, que mi alma podía encender mujer Te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Vete ya, vete ya pa' la rumba buena, esa fue tu perdición rumbera Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Sin ti yo sé que me moriría, pero no, no, no doy mi brazo a torcer Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Te fuiste pa' no volver Todavía no quiero saberte, ni tus mentiras me hacen sufrir Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver La llama del fuego del amor, por tu culpa, por tu culpa se apagó Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Como ya te encuentras lejos, siga tu camino mala y perversa mujer Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Te fuiste te encanta mujer, te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Te fuiste te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Música 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 Música